Bueno, pues tenemos ya vía telefónica a la Diputada Federal de Acción Nacional por el Estado de Chihuahua. Tenemos esta reunión interparlamentaria que están llevando a cabo, o van a llevar a cabo los diputados, lo están planeando entre México y Estados Unidos. Amos legisladores están muy al pendiente en torno a la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Así es que, bueno, pues, diputada, qué gusto saludarla. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Qué gusto saludarlos igualmente. Sí, efectivamente, como tú dices, tenemos para este domingo iniciamos los trabajos con los legisladores que nos van a visitar. Va a ser una delegación de 11 representantes de la Casa de Representantes de Estados Unidos. Una invitación que fuimos a hacer con ellos allá a la ciudad de Washington. Una delegación de cuatro diputados, una servidora incluida, con el propósito de empezar una conversación nueva. Empezar a trabajar sobre otras condiciones y no quedarnos en esa conversación pública que hemos estado escuchando de parte del presidente Trump desde su campaña. Entonces, pues, básicamente la invitación fue atendida. Iniciaremos el día lunes con cuatro mesas de trabajo, que son las que acordamos los parlamentarios de ambos países, que son el tema de seguridad, el tema de migración, el tema de frontera y, obviamente, el tema económico con relación, sobre todo, al Tratado de Libre Comercio. Estamos en un momento en el que hay que manejar el intercambio de información, el estar muy al pendiente de lo que diga Estados Unidos y, obviamente, México. Yo creo que también es muy importante y lo van a tratar el tema del narcotráfico, de las drogas, y, diputada. Sí, correcto, sin duda. Es un tema, el tema de las drogas es un tema de interés, específicamente y en general. El tema de seguridad es un interés especial de los legisladores estadounidenses, del mismo gobierno de Estados Unidos. Porque, bueno, México ha representado no solamente una sociedad y un partnership, que no ha sido un socio exclusivamente en materia económica, sino también en materia de seguridad. Nosotros servimos en nuestras fronteras como un filtro importante para su seguridad nacional, para que no ingresen personas que pudieran aceptar contra esta seguridad en ese país. Entonces, basado en eso, ya nos han comunicado que les interesa mucho tratar este tema, tratar el tema del tráfico de drogas, que también para nosotros es importante el tema del tráfico de armas. Y, bueno, pues vamos a ir desarrollando una serie de posicionamientos y temas que no se deben de quedar ahí nada más en esta reunión ni en este encuentro. El acuerdo que llegamos allá en la ciudad de Washington era que íbamos a empezar a trabajar previo a la reunión del lunes con una declaratoria conjunta en donde acordáramos ciertas posiciones conjuntas de las dos cámaras y, además de eso, pues continuar desarrollando trabajo posterior al esfuerzo que vamos a hacer este lunes y empezar a desarrollar a fondo más sus temas que son los que son prioritarios para cada país. Diputada, pues agradecemos mucho el que nos haya tomado la llamada, son algunos minutitos únicamente. Sin embargo, el tema es muy relevante y la próxima semana la vamos a buscar para extendernos en este tema y saber a qué acuerdos se llegaron entre legisladores de ambos países. Muchas gracias por su tiempo. Al contrario, Rubén, gracias a usted. Un saludo muy grande.